A partir del 2022, la Ciudad de Los Ángeles tendrá un equipo profesional de fútbol femenino en la National Women's Soccer League, máxima división en los Estados Unidos, esto gracias al esfuerzo conjunto de empresarias, actrices, deportistas, celebridades y exjugadoras, entre las que lidera el proyecto la ganadora del Oscar, Natalie Portman. El undécimo equipo de la NWSL, conocido como Angel City, incluye a la tenista Serena Williams y su hija, además de las actrices América Ferrara, Jennifer Garner y Eva Longoria.